Cómo estar sin ti, despierto muriendo de ser por tu mirada Y hasta sueño contigo mujer, que duele el alma y nada cambia Si te has llevado entre tus manos, tantas cosas que perdí Si tú tienes mi fuerza en mis latidos, si tienes la certeza de mi duda Y el tiempo que los dos se hacía infinito, besándonos al borde de la luna Robaste un corazón enloquecido, aún ciego de tu amor que ve contigo Que aún quieres tanto de mí Cómo estar sin ti No, 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 sin ti Cómo voy a estar sin ti Cómo voy a estar sin ti